Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con este capítulo número 14 del curso de Mantis Book Tracker, en donde vamos a ver un plugin muy interesante en realidad, al cual muchas personas les ayudará en el tema de estadísticas, ese plugin se llama Mantis Stats, es el segundo plugin en realidad o addon que tiene el Mantis que es de pago, aunque tiene su versión gratuita, Mantis Stats tiene su versión limitada que es gratuita y obviamente su versión de pago que tiene otras estadísticas agradables visualmente extras que nos podrían funcionar, bueno, antes que nada ese plugin no se encuentra dentro del Gitapp, sino que dentro del Browse Plugins Directory, vamos a encontrarlo acá, Mantis Stats, vamos a buscarlo, mirelo acá, la segunda línea, y este es nuestro Mantis Stats, listo, acá tenemos todas las características, las últimas actualizaciones, etc., ahí, vamos a darle un download, y encontramos que primero el libre cuenta cuesta 0 euros, pero el pro cuesta 150 euros, miremos que primero hay nuevas características como cuántos casos han reabiertos, cuántos casos por adjuntos, por adjuntos, por tiempo de resolución, por tiempo en tal estado, eso no nos interesa, cuánto tiempo duró este caso en este estado, ahí está, tiempo de las notas, estadísticas, bueno, ya se encuentran dentro del libre, vemos que primero, bueno, qué pena, primero el campo que nos interesa, es desde los tiempos, ven, pues que dependiendo de nuestro, nuestras necesidades, así mismo lo vamos a poder esto adquirir o no, aunque por 149 euros, de forma perpetua, por este plugin, no se me hace realmente costoso, listo, y ya bueno, acá tenemos download, listo, el que nos interesa en este momento a nosotros, es el free, vamos a darle download, acá lo encontramos, en zip, o en targz, cierto, normalmente nosotros somos muy de tar, vale, guardar, me interesa para que el de targz, ahora es copiar la URL, vamos a hacer acá, así es, para que me quede más fácil va a conectarme por SSH, Acá ya lo estoy descargando Listo Acá ya me tocó hacer el gridclown StarStrapperBrowseFile DL.PHP Ya lo borré Vamos a MantisStats Ahora Listo Allá está bien Solamente Tenemos que moverlo A nuestro director de plugins Bar, triple, html, plugins Listo Ahora ingresamos a administración Plugins En la parte de abajo de Star Efectivamente la vamos a instalar Entonces mira acá nos dice Que podemos o que reportes podemos Activar o desactivar El límite de las tablas Y esto Mostrar Cuanto se demoró en ejecutarse el reporte Tengámoslo así tal cual Donde encontramos los reportes Acá en resumen Aquí encontramos los reportes de Mantis Bueno Dentro del Mantis Cuando ingresamos acá al resumen Encontramos que estamos seleccionados en la síntesis Acá encontramos toda la información correspondiente al Mantis De los reportes Casos O incidencias Que se han colocado solicitudes Me dice cuántas están abiertas Que se encuentran asignadas Cuántas están cerradas Si bien Por severidad Me muestran Las estadísticas Por fechas Por más activos Cuál ha tenido más notas Etcétera Por categoría Cuántas De esa categoría Cuántas incidencias se encuentran abiertas Cerradas Etcétera Estamos viendo que el Mantis Acá automáticamente Me está dando toda la información masticada Yo no tengo que poner más Una hoja de cálculo Para hacer el análisis de datos Ya que el mismo Mantis Me está dando toda esa información correspondiente Cuál fue el informador La persona que más reportó solicitudes Cuál fue la prioridad Que más se le colocó La resolución que más se dio El desarrollador que más solicitudes atendió Etcétera Etcétera ¿Listo? Ese sería el estándar del Mantis Para esta parte No necesitamos tener el plugin de Mantis Stats ¿Listo? Acá lo encontramos Ya vamos para allá También podemos encontrar lo gráfico Por estado Aunque acá Si no tengo instalado Una característica de PHP Si no mal recuerdo Es el de imágenes No me lo va a mostrar En realidad Por prioridad Por severidad Por categoría Y por resolución Aunque les digo Los gráficos que me arroja por esta parte No son nada agradables ¿Listo? Bueno Encontramos el resumen avanzado Pues son más gráficas En realidad No hay nada que ver ahí Y ahora si vamos para Mantis Stats Bueno Esas son las estadísticas Del Mantis Stats Aquí encontramos Cuántos están Esto gráficamente Más agradable En realidad Esto abiertos Resueltos Acá encontramos Pues obviamente La tabla Podemos seleccionar Por proyecto Por estado ¿Cierto? Si acá Con seleccionamos Todos los proyectos Pues obviamente Me va a aparecer Todos los casos Mira Asignado Cerrado O sea Más agradable Por prioridad ¿Bien? Prioridad normal Inmediata O normal Y alta ¿Si ven? Entonces acá Podemos definir Nosotros O ver Gráficamente Más agradable Para hacer Las estadísticas ¿Si ven? Entonces solamente Damos un control P para imprimir El documento Y sale ¿Vale? Podemos definir Las fechas El rango de fechas Acá De cual Queremos ver Obviamente Si deseamos Solamente Un proyecto específico Solamente lo seleccionamos Y el solamente Me va a mostrar Esa información De ese proyecto específico No me va a mostrar De todos los proyectos ¿Listo? No me traza Todos los proyectos Y vamos a buscar Campos personalizados Que también es Que nos más interesa A nosotros By custom fields ¿Si ven? Entonces acá me aparece Un campo que llama Cantidad de lugarizales Vamos a buscar El de ¿Por qué? Porque estos campos Son los que actualmente Están asociados A proyectos ¿Listo? Entonces vamos a mirar Lugar En el momento Hay casos Que en el lugar No hay valores Si tuviera valores Acá me aparecería Cual valor Habré seleccionado Acá me hubiesen aparecido ¿Listo? Bueno ¿Qué otro? Tenemos acá Sí Por notas People por notas Por handlers Que son los desarrolladores Mira acá que encontramos El que más Las personas que más Resolven incidencias O el instituto Ya gráficamente ¿No? Bueno Esas son las ventajas Del mantis stats Es muy bueno Es un plan en realidad Muy interesante Que lo podemos Tener en nuestra En nuestro ¿Qué? Nuestro En nuestro mantis O nuestra solución Para que las personas Tengan Las estadísticas Un poco más agradables Y que no se pongan A descargar Información Para que no tengan Necesidad de descargar Toda la información No se pongan A hacer Estadística A través de Por así decirlo De hojas De cálculo Que no lo veo Necesario En realidad Teniendo esa herramienta ¿Vale? Bueno Bueno No es más Recuerda que mi nombre Es Fran Rarbey Zanabria La manera que nos ayudan Es compartiendo el video Dándole me gusta Esto En las redes sociales Seguirnos Etcétera Dándonos los agradecimientos En los comentarios Recordemos que Cualquier duda Pregunta En que tú Que tengan Sobre este video Lo podrán realizar En los comentarios Del video O en la misma página De nosotros Esto no es más Me despido Hasta una próxima ocasión ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.